¿Qué es la especialización en Estadística Aplicada? Nuestra especialización en Estadística Aplicada se centra en formar profesionales que tengan la capacidad de aplicar las metodologías estadísticas, implementarlas computacionalmente y poder resolver problemas sustantivos en sus campos profesionales. ¿Qué es la especialización en Estadística Aplicada? Nuestra especialización aborda varios aspectos fundamentales de la estadística, dentro de ellos los estudiantes tendrán la posibilidad de profundizar sus conocimientos en métodos estadísticos, análisis de regresión, muestreo estadístico y análisis multivariado de datos. Además van a poder profundizar en un área específica de la estadística aplicada como lo es biostadística, estadística aplicada a la evaluación, series de tiempo y ciencia de datos, entre otros. ¿Qué es la especialización en Estadística Aplicada? Nuestra especialización en Estadística Aplicada tiene una característica importante y es que maneja dos metodologías, una metodología presencial y otra metodología virtual. Los estudiantes pueden elegir cualquiera de las dos. Por ejemplo, en el caso de la metodología presencial, las clases son los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en el caso de la metodología virtual, los estudiantes tendrán sus clases en los horarios de la noche. Nuestra especialización en Estadística Aplicada cuenta con una amplia trayectoria formando profesionales en Estadística. Contamos con maestros muy capacitados tanto en el área investigativa como de docencia y con los mejores recursos computacionales a su disposición. En nuestra especialización en Estadística Aplicada, los estudiantes van a desarrollar un proyecto de aplicación. La idea de este proyecto es que puedan aplicar los conocimientos que aprendieron en una de las líneas de profundización para resolver un problema sustantivo a través del análisis científico de datos. Cuando un profesional acepta el reto de formarse como especialista en Estadística Aplicada de la Fundación Universitaria de los Libertadores, tiene la posibilidad de formarse como consultor en Estadística, investigador y también liderar equipos de análisis de datos.